Las asociaciones Amatista y Amigesur volvieron a concentrarse ayer en la Alameda con el apoyo de vecinos y representantes políticos en su acto de condena a la violencia machista. Una cita que desde el pasado mes de enero es mensual y que convoca a estos colectivos los últimos miércoles de mes, cuando haya mujeres asesinadas, algo que tristemente no ha dejado de haber ningún mes. Otro mes negro, como últimamente vamos teniendo, todos los meses son meses negros porque en todos los meses hay asesinadas y quisiéramos algún mes nos estar aquí. Como ya sabéis desde primeros de año en vez de venir cada vez que asesinan a una mujer estamos viniendo el último miércoles de cada mes. Queremos estar aquí, por lo menos con la sensación de que estamos intentando hacer algo, no sabemos si sirve o no sirve, pero por lo menos intentándolo. Y las dos asociaciones nos unimos y lo seguimos haciendo. Para estos colectivos sensibilizar a la población e informarla de esta realidad que nos golpea de forma continuada es clave para poder plantar cara a uno de los problemas más serios y que más está costando a nuestra sociedad. Nosotros con este acto queremos un poco hacer más patente el problema tan grave que hay y sensibilizar porque hay muchas personas que no llegan ni a enterarse. Si no ponen las noticias de día pues no se enteran y no caen en la cuenta de que son muchas mujeres asesinadas a lo largo de un año, de un mes o de una semana. Cada mes contabilizamos las mujeres que han sido asesinadas y vamos sumando día a día y es un problema enorme a nivel social, educativo, de leyes, en todos los estamentos es un gran problema. Igualmente desde estas asociaciones se recuerda que el problema no se circunscribe a las mujeres pues si bien son las víctimas directas, sus muertes generan familias destrozadas y otras víctimas que son las que deben afrontar sus pérdidas. No es solo un problema de las asociaciones ni de las feministas, es que es un problema de la sociedad, es un problema que lo tenemos todos y todas y que ya vemos la noticia en la tele o en la radio o en el periódico y estamos acostumbrados a verlo y es como si escucháramos llover y no es así. Es una mujer que se ha asesinado y que no es solo la mujer, me gustaría que la, y pienso que la gente lo pensará, que todo el mundo lo pensará, que no es solo la mujer que han asesinado, es que son familias destruidas, son familias, son hijos que se quedan sin padre y sin madre. Otra vez estamos aquí en la Alameda con impotencia, con desolación para visibilizar y denunciar todos los crímenes.